Primero se llama a una asamblea general para el día jueves a todos los trabajadores. Principalmente reclamo de este proyecto que se presentó en el Consejo Deliberante por la precarización laboral. Tenemos entendido que hay 60 nuevos nombramientos que se contradicen con lo que dijeron los concejales la semana pasada. Si no había presupuesto para cubrir las necesidades que tienen estos compañeros en los distintos sectores, de repente salen 60 nuevos contratos que molestan. No molestan que se genere el puesto de trabajo, si molestan que se le mienta a la gente, que cada vez que sea para beneficiar a un trabajador que realmente cumple una función. Y doy un ejemplo como la Plaza 25 de Mayo, donde sirve de vidriera de lo que es Catamarca. Tengamos compañeros que son utilizados y haciéndolos trabajar de lunes a lunes y eso es una falta de respeto. Así que eso nosotros no lo vamos a permitir. Y por eso es que llamamos y también por tres problemas más que siguen con los camiones de higiene urbana todos destrozados. La amenaza de un secretario que ya viene con muchas denuncias de parte del sindicato y de trabajadores que amenazó a los agentes de tránsito el domingo a la noche para que liberen, no sé si era un familiar o qué, más con lo que pasó con este señor de apellido Cobler, que tiene un problema con la justicia. Eso se tiene que manejar así. La justicia determina si van a hacer una ayuda de reconocimiento o no, quién manejaba o quién no manejaba. Lo mismo pasa cuando el agente actúa en un operativo, el juez de falta quien determina si se libera o no se libera un vehículo, no el secretario, y después terminar amenazándolo a la gente que después del 10 de diciembre las cosas van a cambiar y no van a ser como se vienen haciendo. Los descuentos compulsivos que se hicieron en el área de llenta, catastro y obras particulares por intermedio de una resolución violando una ordenanza, y bueno, se decidió hoy en esta reunión con la totalidad de los delegados, iniciar un paro por tiempo indeterminado desde el día martes, que los vecinos entiendan que esta medida es impulsada por los políticos. Si no tienen quien le levante la basura, que cada vez que, o en este transcurso de la semana, cada vez que salgan afuera, vean que los que le levantan la basura son precarizados, que al día de hoy son utilizados por los políticos, y por eso no se le alza la basura. ¿Marie Barrio, tiene conocimientos y de casualidad esta gente que ha sido contratada, ¿ves allegada al intendente o al intendente electo? No, son allegadas, muchos precandidatos concejales, algunos fueron precandidatos, esposa, hijo, hijos de militantes políticos, que me parece una falta de respeto, más cuando se venía dialogando con los concejales y te decía, los concejales estaban de acuerdo, hablaban de mejorar la situación, pero resulta que mientras se llevaba adelante una reunión con buenos términos, en buenos modales y en buenos tonos, pues en la oficina de la par le estaban pidiendo el sello para los nombramientos que ellos estaban en desacuerdo, por eso el movimiento obrero va a seguir cuidando sus intereses, y acá hoy nosotros queremos llevarle por lo menos el derecho a estos 60 compañeros que posiblemente los puede tomar la municipalidad, porque si tuvieron para nombrar gente que nunca prestó servicio dentro del municipio, la gente que viene prestando servicio dentro del municipio tiene más derecho que esto, ¿no? Gracias por ver el video.